muy bienvenidos y bienvenidas al canal antes de empezar con este vídeo suscribiros al canal si no estáis suscritos compartir los vídeos vuestras redes sociales dejadme vuestros comentarios vuestros like para apoyar a este canal día a día muchas gracias por lo que estáis suscritos y hacéis todo 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 por apoyar este canal y a los que no pues ya sabéis a qué esperáis y ahora sí que sí vamos a empezar fijaros nos trae la hojita de el tema de esta vez que es la cajita de julio y el tema va dirigido al tiempo que hay que emplear para las vacaciones en este verano así que bueno nos trae un montón de productos que vamos a ir viendo ahora y también nos trae una receta con los productos con algunos productos que podemos hacer de esta caja y fijaros empezamos con unos frutos secos hay diferentes variedades y los hay de almendras crudas con piel o de anacaldo crudo en este caso es anacaldo crudo lo que nos trae con un envase 100% reciclable vale muy bien vamos está súper bien fijaros el tamaño para un viaje y su precio es de 2 35 también nos trae un surtido de té verde de sabor menta y lima y de melocotón blanco el precio de cada uno es de 0 65 y los dos juntos 1 30 se consume bastante fresquito para los días más colorosos del verano también deciros que son bajos en azúcar a 1 59 esta maravillosa bebida latinoamericana que es deliciosa esta es de sabor fresa se consume bastante fresquita trae un 5 por ciento de alcohol y son 330 mililitros y está realmente deliciosa ya sabéis que la edad óptima para consumir alcohol y obligatoria en españa son 18 años sin que por encima de 18 años puede consumir este tipo de bebida chicle sabor a sandía de la marca mentos son muy refrescantes vienen en un bote muy cómodos de conservar nos da esa sensación de verano ya que consumimos mucha sandía en la fruta premium y su valor es de 2 euros aquí tengo dos barritas de frutos secos nueces pecanas glaseadas en jarabe de arcer y sal marina y luego nuestra otra barrita son de frutos secos tostados miel y sal marina bueno no te puedes perder esta variedad del fruto seco de sabores súper ricos que te va a proporcionar una energía irresistible super energía power vamos y su valor es de un euro con 99 cada uno pero el pack te sale a 2 con 99 y traen tres unidades a 30 gramos cada uno bueno ya habéis visto que os he nombrado anteriormente los dos tres verdes que nos han traído uno es de menta con lima que es el que voy a enseñar al principio y este que hemos visto es de melocotón blanco aquí estamos viendo un paquete de quinoa en este caso es negra también la hay roja de tricolor o de amaranto se cataloga como un súper alimento es de origen peruano es de la marca goya una marca que tenemos aquí de exportación en españa y su precio es de 2.25 o los 250 bueno estoy dejando el código de descuento en todo el vídeo para que sepáis que con este código tienen un descuento impresionante sí sí estáis viendo muy bien de la marca helio es un preparado para tortillas tortillas de patatas que se elabora con ingredientes además hay una calidad de origen en españa y dice que logra un sabor de tortilla muy española y solamente hay que batir un huevo añadírselo a este preparado y listo con que vamos a probándolo sí o sí así que lo vamos a ir viendo en los vídeos de recetas a 3 con 73 euros está en el mercado por si no os queréis complicar la vida haciendo tortillas de patatas porque básicamente no tengáis tiempo pero ya sabéis que si tenéis tiempo en el canal tenemos una tortilla deliciosa y si no tenéis tiempo también también las tenemos para esa ocasión así que buscan los vídeos bichea bien que están ahí y no lo podéis perder a 1.09 esa salsa de tomate especiada para pasta y pizza está hecho con tomate 100% extremeño ya sabéis que los celíacos estáis libre de pecado podéis utilizarlo pues para vuestras elaboraciones perfectamente ya que no dispone de gluten y no tiene ni conservantes ni colorantes muy bien ojitos que viene ojitos que no hay menos su valor es de 19,90 de la zona de la cosmética os traigo esta crema serum hidratante de noche de arándanos con una textura muy suave ligera y absorbente que se absorbe muy rápidamente penetra profundamente en la piel es de textura muy ligera y suave dice que retiene la hidratación vale y refresca suavemente la piel mejorando el tono y la textura de ella misma bueno y con este producto ya está la caja pagada ya que repito que su valor es de 19,90 y para esos momentos que consumimos mucho pues eso helado frío bebidas frías productos frío en general y nos hace daño en la garganta pues nos han regalado estas pastillitas que se absorben en la boca de miel y limón para el dolor de garganta para esos cambios de temperatura brusco que ya sabéis que nos hacen resentir mucho la garganta y la voz aquí tenéis unos papelitos de publicidad y finalizando ya por fin esta cajita aquí tenemos una ampolla de rescate para reparar el cabello dañado su valor es de 1,99 y fijaros el valor de cada producto que cuesta un ojo de la cara podéis probarlo son cosas nuevas que ya estáis sabiendo lo que vale en el mercado real y bueno esto pues solamente un precio único con el descuento y esto es lo que nos ha traído la cajita del mes de julio de 2021 que su precio valorado totalmente es de 52,99 con que con el precio que os doy con el descuento ya sabéis meter en la página web y descubrirlo os sale la cajita tirada de precio pero tiradísima de regala casi con que ya sabéis suscribiros al canal si no estáis suscritos dejadme vuestros comentarios vuestros like compartir los vídeos vuestras redes sociales grupo del guas apoyar a este canal que estamos haciendo un contenido excelente y nos vemos por el próximo vídeo chau